¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Bash la estampida de Trigar. Podemos ver que esta es la versión Chase de la figura normal. Lo único que cambia entre la figura normal y este es que le agregaron las gafas. Básicamente el otro no trae las gafas. Después el resto del molde es exactamente el mismo. Dicho eso, no tengo mucho más para agregar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!